El Pobre Papá Pero hay alguien que muy poco recordamos Y ese es el Pobre Papá Yo no sé por qué olvidamos a papá Si papá también merece una flor Hay millones de hijos que se han criado con su padre Porque una ingrata madre se fue y lo abandonó Hay millones de hijos que se han criado con su padre Porque una ingrata madre se fue y lo abandonó Hoy te canto a ti papá Pa' que te sientas feliz Y que el Señor te bendiga Por lo que has hecho por mí Que Dios te acompañe siempre Y te dé prosperidad Para que nunca abandones A tus hijos y a mamá Para ti padre querido Que casi nadie te canta Hoy te canto esta canción Pa' llenarte de alabanza El que lo tenga vivo Que lo cuide Y el que lo tenga muerto Que lo recuerde con amor Yo quisiera que a papá le celebremos su día Yo quisiera que a papá le celebremos su día Igualito que a mamá con cariño y alegría Igualito que a mamá con cariño y alegría Para ti querido padre van mis sinceras palabras Para ti querido padre van mis sinceras palabras De tu hijo que te quiere y nunca te desampara De tu hijo que te quiere y nunca te desampara Que Dios te proteja Que Dios te proteja querido papá Por tu sacrificio y por tu bondad Este es un homenaje a todos los padres del mundo En especial a Miguel Pichardo y a don Pedro Piña Y a mi hermano Elía Espinal Yo creo que papá y mamá casi mente son iguales Yo creo que papá y mamá casi mente son iguales Si hay muchos padres ingratos también hay muy buenos padres Si hay muchos padres ingratos también hay muy buenos padres No ignoremos a papá no olvidemos su labor No ignoremos a papá no olvidemos su labor Que un buen padre para criar no derrama mucho sudor Que un buen padre para criar no derrama mucho sudor Que Dios te proteja, querido papá, por tu sacrificio y por tu bondad